Seguimos en Enlace Deportivo y hablemos ahora, Fiorella de Voto, de Caminos del Inca, que el día sábado estarán arrancando con este Super Prime en La Chutana. ¿Cómo se llama el Gran Premio? Raúl Orlandini y vos, en tributo pues al papá de Raúl Orlandini, el mono. Exactamente, y el monito no sería nada más lindo hacerse pues una vez más de Caminos del Inca, sobre todo ahora que lleva el nombre de Spade. Raúl Orlandini es uno de los pilotos protagonistas del automovilismo nacional. El mono se alista a tomar parte en Caminos del Inca. Para él la logística es fundamental en todo piloto, pues la asistencia es casi el 35% en el Gran Premio de Carreteras. Claro, no, la logística en el Inca creo que es bastante difícil, bastante compleja. Si tú te puedes saber de arranque, el equipo está conformado por casi 30 personas, entre el jefe de equipo, mecánicos, el equipo que ve la parte del camión, toda la logística es fuertísima. Simplemente en las camionetas, ya hemos seis camionetas Mitsubishi L200 en el auxilio, que van con tres mecánicos cada una. Aparte de eso va un camión, un Freightliner con dos choferes de camión, un logístico que se encarga de las piezas que están en el camión, y así va sumando cosas y gente, entonces organizar todo es súper complicado, el tema de hoteles, la organización de los puntos de servicio, simplemente en el tema de llantas, llevamos casi 100 llantas para los dos autos del equipo. En el auxilio mecánico, por ejemplo, ¿no? Claro, en el auxilio mecánico se llevan 100 llantas, de las cuales se diferencian entre asfalto, pista, de la Yokohama de Aro 17 o de Aro 18, de tenemos para tierra las Aro 15, pero hay en dos compuestos, uno intermedio, uno duro, entonces depende del tramo en la carrera y de cómo vemos el piso y el clima, elegimos si ponemos llantas duras o llantas blandas, entonces va jugando un montón y la logística en camión única creo que es el 35% de la carrera, se podría decir, un error en logística y se acabó caminos. En su concepto, el tramo más complicado será la Cusco Arequipa, por los prines tan largos, de hasta 600 kilómetros. Mire, el más complicado de este año yo lo veo la Cusco Arequipa, hace muchos años que no se corren Brahmins tan largos, de 600 kilómetros, este año tenemos un prines de 600 kilómetros, lo cual va a ser muy duro para el auto, para el equipo, y eso significa que tenemos que hacer tres cambios de llante en carrera mínimo, lo cual va a demandar mucho a todo el equipo mecánico, entonces la etapa creo que, si esa etapa se gana, y si es una buena etapa es por los mecánicos, más que por los pilotos, porque con el error de ellos pierdes dos, tres minutos que son irrecuperables. También considera que la innovación que tendrá el recorrido de caminos del Inca 2013 no es atractivo, pues generará un mayor gasto para los pilotos. La verdad que no está tan atractivo para los pilotos, porque es un mayor costo en el servicio, en el auxilio, en las llantas, entonces te obliga a tener más gente, lo cual incrementa el costo de caminos del Inca, que ya de por sí es bien elevado. Espera nuevamente subirse al podio, pero advierte que en esta tradicional prueba, jamás un piloto debe de confiarse. Es la idea, siempre nos imaginamos que vamos a ir a ganar, ahora hay que hacer las cosas bien y no fallar. Entonces Camino Inca es muy ingrato, cuando crees que le estás ganando, se te va a ir las manos, y cuando te vas con mucha calma, apareces sin que la busques, entonces encontrarle balance es muy complicado. Hay que ir lo suficientemente rápido para no romper el auto, pero para ganar. De otro lado, hace una invitación al público amante de los fierros, para que presencien esta nueva edición, que contará con casi un centenar de pilotos inscritos. No, bueno, que la gente que vaya a ver Caminos del Inca va a estar espectacular este año, hay casi 98 autos. Un cifra récord, ¿verdad? La verdad que no sé si es récord, creo que ha habido más en otras oportunidades, pero es un número muy alto de autos, y va a estar espectacular. Entonces que la gente disfrute la carrera y la pase espectacular. La invitación está hecha para que todos puedan vivir Caminos del Inca. Sí, su primer mes es el sábado 7, a la 1 y media de la tarde en la Chutana, que vayan todos a ser invitados y que la pase espectacular. Finalmente el mono nos reveló la razón por la cual, tanto su padre ya fallecido como él, decidieron correr pintando el auto de color naranja. Sí, el color naranja es un tema de familia. En los 80's cuando mi viejo corría en Santa Rosa Grande en el autódromo, había pues todos los carros eran rojos, azules, blancos o amarillos. Entonces cuando mi mamá iba a ver carreras, decía, oye, se confunde tu carro con lo de los demás. Entonces ahí nació la idea de pintarlo naranja o fluorescente. Y mi viejo lo pintó naranja o fluorescente para que mi mamá pueda ver el carro de carrera más fácil, lo distinga. Y así que con el color clásico.